Marco Vallecillos se ha ingresado por esta puerta para que lo conduzca hacia la sala donde se va a realizar la audiencia inicial aquí en los tribunales de criminalidad organizada. Quiero decirles que desde un principio ya hay obstáculos para poder llevar la información de lo más preciso posible, tomando en cuenta que han tomado algunas medidas de seguridad con el objetivo de restringir el acceso hacia los tribunales. Hay bastantes miembros tanto de la seguridad privada, de la Corte Suprema de Justicia como elementos policiales para que a partir de este portón ya no van los medios de comunicación tener el ingreso en el interior de los juzgados porque han cambiado el lugar de la sala. Antes las audiencias se hacían en el tercer piso, sin embargo lo han cambiado y ahora será en la planta baja con el objetivo de que los medios de comunicación no tengan acceso con el juez Marco Antonio Vallecillo y esto obviamente que está obstaculizando el trabajo. Mira acá también gran cantidad de elementos policiales han colocado también conos como parte de que el carro, el vehículo de las fuerzas especiales pueda ingresar de lo más rápido posible e ingresar al abogado. Otro punto importante que quiero mostrarles es que antes teníamos nosotros el acceso para hacer las tomas, sin embargo han colocado serpentina, han colocado también una carpa color blanco para que no puedan los medios de comunicación tener las imágenes al momento de que el juez Marco Antonio Vallecillo ingrese a los tribunales a la audiencia. Otro punto importante es que los abogados de Marco Antonio Vallecillo a última hora fueron notificados también el Ministerio Público después de la resolución de la Corte de Apelaciones, donde por unanimidad le han rechazado de pleno la solicitud de recusación presentada contra el juez de letras que conoce el proceso incogado contra el abogado Marco Antonio Vallecillo. También ordena el Tribunal de Alzada devolver el conocimiento del proceso penal al juez de letras Juan Carlos Colindres para que continúe con el conocimiento del mismo, es decir que el abogado Juan Carlos Colindres será quien va a realizar la audiencia, porque se había dicho que en un principio se había cambiado y que iba a ser el abogado Francisco Álvarez el encargado de hacer esta audiencia, sin embargo ya hay una resolución por parte de la Corte de Apelaciones del Tribunal de Criminalidad Organizada. Sin embargo a pesar de tantos obstáculos aquí estaremos presentes una vez que el abogado Marco Antonio Vallecillo ingrese hacia este portón de los Tribunales de Criminalidad Organizada para la audiencia que se va a realizar a eso de las 9 de la mañana. También hay una lista, nos han dicho que hay una lista de las personas que están autorizadas para ingresar, es decir, los medios de comunicación no hay ingresos en el día de hoy a los tribunales, vamos a estar aquí en la parte de afuera, hay una lista que solamente van a ingresar los abogados, tanto de Marco Antonio Vallecillo, así mismo como también el Ministerio Público que es la parte acusadora en este momento y obviamente los testigos protegidos. Es lo que fue informar a esta hora de la mañana desde los tribunales, yo regreso.